Hola mis amigos, mi nombre es Virginia Rodriguez y en esta ocasión les traigo una hermosa reflexión denominada todo sucede por una razón. Todos nos hemos preguntado el porqué de las cosas malas que nos suceden, a nosotros o a nuestros seres queridos. En ocasiones pensamos que es mala suerte o yo he llegado a pensar por qué Dios mío a mí me cuesta el doble de trabajo llegar a una meta, me cuesta más trabajo que a otras personas. Pensamos en alguna maldición generacional, que alguien que nos odia nos hizo brujería o que es nuestro destino. Con el dicho ese muy famoso, por cierto, de cuando está para ti ni aunque te quites y cuando no está para ti ni aunque te pongas. Pero la verdad es una, y es que Dios nos dio libertad, o mejor dicho, libre albedrío. Tenemos esa gran semejanza con nuestro Dios. Podemos decidir lo que queremos hacer y dejar de lado lo que no nos gusta, y de allí depende nuestro modus vivendi. Tenemos la posibilidad de vivir en la obediencia que viene acompañada con la bendición de Dios, o la desobediencia que viene acompañada con la paga de las consecuencias. Todos sabemos cuál va a ser el resultado en nuestras acciones en cuanto llegan a nuestra mente. En la Biblia tenemos varias referencias acerca de la desobediencia y sus grandes consecuencias. Tenemos a Faraón que fingió no conocer a Dios y fue azotado con diez plagas y la muerte de todos los primogénitos de su reino. En Éxodo 5.2 A Samuel, el cual Dios se alejó de él y lo entregó en manos de los filisteos. En primera de Samuel 28.18. Pero la principal prueba la tenemos en nuestros primeros padres. En Génesis 12.16. Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y es allí nuestra consecuencia. Siempre que nos revelamos es para hacer algo que no va con la voluntad de Dios, sino en nuestra propia voluntad. En Proverbios 22.8 nos dice. El que siembra iniquidad, iniquidad segará. En Proverbios 14.23 dice. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras empobrecen. En Romanos 13.13.13.3 dice. Los gobernantes no son temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Con estos versículos está más que comprobado que muchas de las cosas malas que nos pasan son consecuencias de algo que por voluntad propia elegimos hacer. En Proverbios 19.3 dice. La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra Dios, al cual culpamos de nuestra desobediencia. Todos en nuestras casas tenemos reglas que seguir y con Dios no es la excepción. En Deuteronomio 5.6 se encuentran los mandamientos que Dios le dio a Moisés para que los aprendiéramos y pusiéramos por obra. También dice la Biblia que el pacto no lo hizo con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí, ahora. Así que en buena medida, nuestro futuro depende de nuestras decisiones, porque Dios nos creó a su imagen y somos semejantes a nuestro Creador, porque podemos tener cualidades divinas como el amor, la justicia, y al igual que Él, tenemos libre albedrío. Dios nos invita a escuchar su voz y a obedecer sus mandamientos. Esto es en Deuteronomio 30.19.20. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él porque eso es tu vida y la largura de tus días. Pero también nos dice a todos los que vivimos en el mundo que fue creado por Él, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Isaías 48.18. En José 24.15 nos dice Y si mal les parece servir a Dios, escojan hoy a quien servirán, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, Dios, dice Josué. Y yo afirmo lo mismo. Mi casa y yo serviremos a Jehová, el Dios del universo. Amén.